Arriba! ¿Y viste alguna vez calamares gigantes? Sí! ¿Sí? ¿Cómo son de grandes? Mucho, mucho grande. Oye, unas de las tacos. Tres, tres, quédate allá. Tres, tres, quédate allá. Tres, quédate allá. Tres, quédate allá. Muy grandes. Tentí y pico metros. Tres, quédate allá. Los calamares gigantes del Huerta son muy, muy grandes, como habéis podido comprobar. Tres, quédate allá. Tres, quédate allá. Treinta, bueno, no más de treinta. Tres, quédate allá. ¡Hurto,緒 iba! Por perdida, no hay tiempo, una frena, la invasión Una ley con una basada en el miedo Por así, de muerte y destrucción Cámaras gigantes de Lugarca Cámaras gigantes de Lugarca Cámaras gigantes de Lugarca Cámaras gigantes de Lugarca Dejan sus manchas en el miedo negro Que siempre en su tienda por todo el mar El novio descalzo no lo ha podido La reza no apuntó de conquistar El novio ni sopio en la sala llegó Que no hay nada de querer robar El occidente nunca ha asumido Salve Feliz 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 Gracias.